Descuida, es una niña grande. Es capaz de cuidarse sola. Si pasa algo, solo llámame, ¿sí? De acuerdo. Adiós. Adiós. Doctor, ¿cómo está ella? Aún no está consciente, pero estamos haciendo todo lo posible. Papito, vamos. Descansa un momento. Aquí están las fotos, tome. Señor Mehmet, entiendo su preocupación, pero necesitamos estar seguros de que ella ha sido secuestrada. Ya se lo dije. Él rompió el teléfono de mi esposa, pero ella cree que lo olvidó. No tengo noticias de ella desde ayer. Quizás le sucedió algo. Por ejemplo, puede que le haya ocurrido un accidente.